El corazón de quien visita Toluca se queda para siempre. Tal vez por eso la historia la nombró como la bella. Dejarse llevar por su encanto es fácil, como fácil es sentir la tradición recorriéndote las venas en la Feria del Alpeñique, o el llamado de nuestros ancestros en forma de remolino de viento en la zona arqueológica de Calixtlahuac. Cuando vacías tu mente, la belleza se posa delante de tus ojos. Para ello no hay mejor lugar que la cima del Shinantegak. Siempre vigilante, siempre imponente. Estar aquí es escuchar la voz de nuestros antepasados, contemplando la calma de las lagunas del sol y del alma. Aquí se entreteje la magia recorriendo callejones, igual que los artesanos se entretejen la palma y los hilos. Así como el alfarero les da forma a sus creaciones, Toluca te transforma también. No serás el mismo si te atrapa en alguno de sus recovecos, porque la realidad cambia. Los sabores no solo son únicos, sino que además tienen distintas formas y colores. El sol calienta desde un vitral, y el día y la noche se anuncian con las campanas de la catedral. Probar los mosquitos es beberse el destilado de la ciudad, y sentir que te abraza su fuego desde dentro. Caminar por los portales tiene algo que te reconforta. Se sienten ganas de recorrerlos varias veces. Claro, haciendo algunas paradas para probar las tortas de chorizo, los tacos de obispo, las naranjas cubiertas, el limón relleno, los higos, los macarrones de leche, las alegrías, el jamoncillo, los muéganos, y recorrerlos otra vez. Entre sus edificios históricos puedes tomarte un tiempo acompañado, o a solas, ¿por qué no? Para sentarte en alguno de sus parques, o en alguna de sus plazas, donde se siente el aire de provincia, aún estando en la ciudad. Sus monumentos son cronistas que te cuentan las memorias de nuestra patria, y la historia de un lugar que ha sido refugio de gigantes. La Bella tiene mucho acervo para compartir. El Museo de la Acuarela, el Museo de la Estampa, el Taller Nishizawa, los Museos de Bellas Artes, de Numismática, el de Arte Moderno, y el Museo de Antropología, entre varios más. Son el tema perfecto para conversar de noche en alguno de sus restaurantes. La experiencia en la ciudad es más que excepcional, pues aquí converge lo místico y lo moderno, donde cosas únicas, curiosas y maravillosas, conviven con lo cotidiano. Y lo único frío que vas a encontrar, es el clima. Ven y conoce que Toluca te espera con los brazos abiertos.